... Volvemos a proponerle en esta mañana de sábado... ...un recorrido por el cine, la naturaleza... ...y el medio ambiente de Andalucía... ...bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición... ...de Espacio Protegido. En nuestra revista cinematográfica... ...entrevistaremos al actor José Manuel Seda... ...les pretendremos algunas rutas de cine... ...por la provincia de Málaga... ...y analizaremos cómo se están comportando en taquilla... ...algunas películas. Después de la publicidad y ya en territorio de la ANCE... ...asistiremos al Campeonato Andaluz de Galgo en Campo... ...y conoceremos los secretos para capturar grandes carpas. El turismo micológico comienza a manifestarse... ...como uno de los principales recursos... ...de la Sierra Nevada almeriense. Eso está vio siempre, pero... ...un tiempo a esta parte, sobre todo... ...gracias a la jornada micológica que se nace en noviembre... ...pues cada vez viene más gente a... ...y hay más necesidad de conocer este mundo. Una parte importante de la extensa red de caminos públicos... ...que salpican en el campo andaluz... ...se encuentra ocupada de manera ilegal. La solución es muy sencilla, pues que se elabore... ...como además están obligados por la ley... ...un inventario de caminos. Nuestra ruta de naturaleza nos llevará hasta el municipio de Ojén... ...en Málaga, cuyo entorno ha sido castigado... ...por los incendios forestales. La tecnología más avanzada se usa para seguir las evoluciones... ...de numerosas especies protegidas... ...en cualquier lugar del planeta. Estos son algunos de los temas que hoy les vamos a ofrecer... ...en un espacio protegido. Como siempre, comenzamos en territorio de Cine en Cine. Hola a todos y bienvenidos un sábado más a Cine en Cine... ...el espacio a través del cual Canal Sur Televisión abre una ventana... ...a la promoción del sector audiovisual en Andalucía. De que un ratito dará comienzo... ...la gala de entrega de premios al Cine Andalucía... ...promovidos por la Asociación Lachacán. Después del programa nosotros nos vamos corriendo al acto... ...el que os daremos cuenta con detalle la próxima semana. Pero antes, tocan ver... ...todos los contenidos que hemos preparado... ...para el programa de hoy. Hoy, en Cine en Cine, pasamos la mañana con el actor José Manuel Seda. Si lo conoces por su trabajo en series de televisión como Plaza Alta o Arrayán... ...echa un vistazo al currículum de este sevillano. Repasamos con él 20 años de carrera y una vida muy intensa. Os presentamos el largometraje Las hijas de Danao. Ópera prima del director Frank Capilla. Una cinta sobre la venganza y las segundas oportunidades en la vida. Os proponemos un recorrido por las principales localizaciones de la ciudad de Málaga. Sus calles han servido para multitud de rodajes nacionales e internacionales... ...que seguro os van a sorprender. El director Fernando Franco nos presenta su último cortometraje, La media vuelta. Una historia centrada en la soledad y la incomunicación. Repasamos con él sus éxitos y hablamos de sus proyectos futuros. Por último, os daremos buena cuenta de los estrenos que podréis ver esta semana... ...en las salas de cine de Andalucía. José Manuel Seda es un actor conocido por sus papeles en grandes series de televisión. Aunque su debut tuvo lugar en el Teatro López de Vega de Sevilla... ...con una obra de Federico García Lorca. Confiesa que él nunca decidió ser actor, sino que fue la vida la que puso las tablas en su camino. Pasamos una mañana con él para conocer sus inicios en la profesión y su evolución... ...tras 20 años de carrera. Bueno, soy José Manuel Seda y soy actor. Permitidme que sea sincero en el comienzo. Mi recorrido académico empezó, fíjate, en la calle San Luis... ...que estudié en el colegio de la Salle que hay ahí... ...y terminé en la calle San Luis en el Instituto del Teatro de Sevilla. Y grandes amigos como Ares Odoque, el tío José Luis García Pérez, Julio Fraga también, director... ...y actor. Somos de distintas promociones, pero bueno, empezamos todos ahí. Y debut profesional fue en el Teatro, en el año 91. Ha sido un poco mágico el proceso porque, claro, he estado de gira con una función teatral que se llamaba Yo el heredero. Primero porque nadie le aguanta. Y segundo porque a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Cuando fuimos a Nápoles a hacer la función, nos pidieron hacer una lectura de Doña Rosita la Soltera... ...y justo fue la obra con la que debuté 20 años antes en el Teatro de Verdad aquí de Sevilla. Recuerdo que había textos y poesías que todavía... ...la miré y me salían solos de memoria. Cuando mi caballo viento con batallas con rocío. Cuando la niebla del río empaña el muro del viento. Creo que no hay un momento en sí en el que... ...bueno, San Pablo se ha dado el caballo y tiene una revelación ahí epifánica. Voy a ser actor. Supongo que fui apartándome de caminos que no me gustaron que me llevaron hasta aquí. Pero yo supongo que de repente me encontré y digo, coño, que soy actor. Soy John Wilmot. Segundo conde de Roister. Y no quiero agradaros. Los años 90 sobre todo... ...pues hubo una avalancha de doblaje en Andalucía, ¿no? En Volado Dragón. La ciudad de Trunco. Un rubito ahí... ...un poquito lánguido todavía. Y hace tiempo lo duro. Y se echa de menos de vez en cuando. Justo he terminado de dar mi primer trabajo profesional. Vinieron, pues eso, vino el caro y de repente... ...y empecé a trabajar en la cara de Gata del Expo. Y además empecé a trabajar no en el actor, empecé a trabajar de portador. De repente me había metido debajo de una botella hinchable... ...que sabía ser el objetivo favorito de los niños, para pegarle puñetazos. Y de repente decía eso, joño, es que esto es lo que te espera. Lecciones alegro todos los días, ¿no? Pum, pum. No podía bailar a medio compás, ¿verdad? Pues yo creo que esencialmente he cambiado poco. A la hora de afrontar el trabajo sí que he cambiado el que ya no lo sufro. Intento, intento y casi siempre consigo disfrutarlo, ¿no? Como esta es una profesión que está empezando constantemente de cero... ...y en un momento después de 21 años... ...prácticamente parece que no has hecho nada... ...y tienes que seguir depositando, depositando, depositando constantemente y haciendo casting. Pero yo creo que esencialmente he sido siendo el mismo. Me llamo José Manuel Seda. Y yo sí quiero agradecer. Si sus inicios estuvieron marcados por los devaneos con la profesión... ...José Manuel Seda se coló en los hogares andaluces... ...tras participar en las series más emblemáticas de Canal Sur Televisión. Pero no solo sus trabajos se conocen aquí, en la comunidad... ...porque también ha formado parte del elenco de importantes series y películas nacionales. Siempre he estado en Sevilla. Cuando empecé a trabajar, digamos como estoy... ...en el medio audiovisual, siempre me interesaba todas las partes del proceso. El rey de dirigir, digamos que... ...estaba un poco más... ...metido... ...en los genes antes casi de ser actor, ¿no? ¿Os ha agrado ahora? El primer corte, que en este caso no lo dirigí yo... ...lo dirigí en el Morillo, pero es un guión mío... ...y lo protagonizaba... ...y el último que dirigí fue Transito. Personas emplazadas, ya ve a Víctor de la Cruz. Y era un dinólogo alcohólico. Y en Arrayán pasamos de los vinos al hotel. Yo era también uno de los herederos, un tipo que ha estado toda su vida viajando... ...que era un marinista, un aventurero... ...y de repente llega, se muere el padre y recibe toda su fortuna. ¿Sólo querías quedarte con el hotel? Me das asco. Yo ya había hecho participaciones, así, capitulares en alguna que otra serie española... ...pero de repente, pues... ...yo soy Bea, que fue un castigado bastante abierto... ...y yo ya llegué como casi de última hora. Y sí, digamos, ese fue el salto, digamos, a las... ...a las series nacionales. Ya despellejando a alguien de buena mañana, ¿no? La fea te volvió a estuperar. ¡Qué ridículo, por Dios! Fea, fea... Ah, ¿te refieres a Bea, a nuestra Bea? Bueno, esta serie también fue una peli... ...que disfruté mucho porque además... ...casi todas las secuencias me hacían con Lluís Omar, ¿no? Que para mí, uno de los maestros... ...había una trama de policías corruptos... ...y yo era el ayudante de... ...de Lluís Omar. ¿Qué pasa? No te muevas. Policía. ¿Hecho? Cállate. Regístralo. Poco después estoy trabajando en Tócate y Fugas... ...que lo dirigía a mi buen amigo de Alejo de Jerti. ¡Quieto! ¡Alto! ¡Que nadie se mueva! ¡Las manos donde pueda verla! Creo que me he hecho el raci todo los cuerpos... ...y fuerzas de seguridad al Estado. Y ahí también hacía la Guardia Civil... ...que me interceptaba en el camino... ...a toda la Valdana María. Está bien. Policía, pero de la próxima vez tenemos cuidado. Todo el mundo se cree que nosotros nos despertamos una manera... ...y hacemos este trabajo porque nos sale fácil y sencillo. Y que estamos en todo un día viviendo de fiesta en fiesta... ...no, esto es un esfuerzo... ...y un trabajo comprometido con la sociedad. Obviamente, no hay un discurso. Pero yo creo que en el futuro lo que le deberíamos pedir... ...es mucha más cultura. Os hablamos ahora de las hijas de Danao... ...el primer largometraje de Fran Capilla. Una misteriosa trama ambientada en la ópera... ...en la que las revueltas callejeras de los barrios marginales... ...de París en 2005... ...sirven de telón de fondo. Una interesante propuesta de cine de investigación... ...protagonizada por actores como Beatriz Rico, Paco Roma... ...y no a Nicaragón. Ahora soy Fran Capilla, realizador de las hijas de Danao... ...que es mi literatura prima... ...y nos habéis pillado en un ensayo... ...que es la vista de las personas. La hija de Danao es la historia de dos detectives... ...que se meten en un caso de investigación... ...que está relacionado con la ópera... ...y tienen un tiempo... ...un pequeño tiempo para desentrañar... ...una maraña de personajes, de glamour... ...contrarse entre otros mundos. La idea surge de dos motivos. Una es las manifestaciones del año 2005 en Francia... ...cuando yo fui espectador en primera persona... ...y eso siempre se me marcó un poco... ...y también porque el mundo de la ópera me ha gustado mucho... ...la música clásica, siempre he tenido mucha familia de música... ...la unión de estos dos mundos... ...me llamó siempre la atención... ...de cómo puedo saltar las chispas a la hora de crear el guión. El título tiene una pequeña parte escondida... ...digamos como el nombre de la rosa, no se puede desvelar todo... ...pero decirte que la ópera se llama Las Danaides... ...Las Danaides son las hijas del rey Danao... ...pero también tiene una segunda lectura... ...que se sabrá cuando se vea la película. A día de hoy el rodaje lo tenemos al 95%. Estamos ya prácticamente terminando la película... ...y yo creo que en cuestión de nada... ...espero que esté completada. Entonces es simplemente donde nos faltan... ...unas cuantas escenas por París... ...y está bien quitada. El equipo ha sido elegido muy meticulosamente... ...entonces en eso sí que hemos sido un poco estricto... ...a la hora de, ya que no tenemos unos grandes recursos... ...hemos sido estrictos a la hora de elegir personas adecuadas... ...profesionales... ...que son capaces y sordentes a la hora de interpretar correctamente... ...entonces los actores que salen de esta película... ...están muy, muy, muy medidos... ...y están elegidos casi en él. Beatriz Rico es una persona que vi totalmente a patar ese personaje... ...yo la conocí a dos otras historias interpretativas... ...igual que a Mónica Aragón... ...y yo la quería, yo la quería en el papel... ...porque era perfecta. Estábamos escribiendo el guión y digo... ...es una persona que es Beatriz Rico y Mónica Aragón... ...y luego los actores con los que tengo algo más cercano... ...y por trabajar en los cortometrajes... ...Paco Rónoma, Susana, Fran Millón... ...pues sí, que es gente muy profesional... ...gente que lo haga bien... ...son camaleónicas, como yo digo... ...porque se meten en cualquier tipo de papel... ...y espalan en el primer momento. Mi personaje se llama Pierre Legault... ...es un viejo policía... ...que por circunstancias... ...lo echan del cuerpo... ...y bueno, pone una agencia de detectives... ...y en la trama de la película... ...pues recurren a él... ...para descubrir un tema... ...con la ópera y demás... ...que ya no os cuento más. Mi personaje se llama Alain Beaumont... ...es un rebelde... ...que se sitúa en los disturbios de París del 2005... ...entonces... ...este personaje se ve envuelto... ...en una investigación... ...en contra suyo, en contra de su deseo. La diferencia de este largometraje... ...contra los otros cortometrajes que he hecho... ...digamos que pueden ser dos... ...la primera es la musicalidad... ...esta ópera... ...esta película está basada... ...basada muy frecuentemente en la ópera... ...y la segunda diferencia es la historia... ...yo he hecho una trilogía sobre el mundo de Berlín... ...donde era muy dramática... ...y vemos que ahora es actualidad... ...nueva actualidad... ...hachos que ocurrieron en el 2005... ...que prácticamente pueden ser... ...a partir de hoy. ¿Qué se puede esperar El Espectador? Todo menos lo que se espera... ...porque es una película española... ...que no lo parece... ...es una película andaluza... ...que lo parece menos todavía... ...y está hecha por gente... ...que no son ni caras conocidas... ...excepto dos o tres excepciones... ...que dan un vuelco... ...a lo que se espera de ellos... ...que son Beatriz Rico y Mónica Aragón... ...o sea, El Espectador es que ni las va a reconocer... ...de lo cambiado que están... ...del trabajo que han hecho... ...creo que una intriga desde el principio... ...bueno... ...que el que sienta muchas ganas de ir al baño... ...se las va a aguantar... ...de verdad, porque es que te engancha... ...es que tiene algo, de verdad... ...la trama que te... ...te lía, te envuelve... ...y no te vas a poder despegar del asiento... ...hasta que termine. El acontecimiento cultural más importante... ...de los últimos tiempos... ...me equivocamos... ...nos vamos ahora hasta Málaga... ...hacer un recorrido muy especial... ...vamos a visitar las principales localizaciones... ...de la ciudad... ...que han servido de escenario de rodaje... ...a un fin fin de películas... ...y de anuncios de publicidad... ...directores como José Luis Borau... ...Carlos Saura o Antonio Banderas... ...trasladaron allí sus producciones... ...prestad mucha atención... ...porque seguro muchas escenas... ...os van a sorprender. Hola, soy Rocío Verde... ...coordinadora de Málaga... ...y tengo el placer de presentaros... ...mi maravillosa actitud... ...y vamos a hacer un recorrido... ...por los escenarios que han servido... ...para rodar películas... ...y anuncios nacionales e internacionales. Estamos en la Plaza del Obispo... ...la Plaza del Obispo... ...ha sido la localización... ...de una producción... ...de la directora... ...Mary Macuquian... ...llamada... ...El Puente de San Luis Rey... ...que además contó... ...con un elenco... ...impresionante... ...o sea... ...tuvimos a Robert de Miro... ...Jarri Kirchner... ...Amuri Abraham... ...Casti Bates... ...Tulán López de Ayala... ...y a nuestro torero malagueño... ...Javier Conte. Aquí tenemos... ...a mi espalda la catedral... ...esa catedral que... ...todo el mundo conoce como la Manquita... ...porque le falta una torre... ...fue... ...el escenario... ...que reprodujo... ...la catedral... ...donde oficiaba... ...el arzobispo... ...interpretado por Robert de Miro... ...en ese palacio... ...el arzobispo... ...vivía la Marquesa... ...interpretado por Casi Bates... ...y a ese lado... ...era la taberna... ...donde vivía el pueblo... ...estamos... ...imaginaros... ...en la Lima... ...del siglo XVIII... ...tuvimos que atrejar... ...toda la... ...toda la plaza... ...y otras localizaciones... ...tuvimos que poner... ...cierra del suelo... ...cambiar el mobiliario urbano... ...quitar señales... ...y además... ...crear todo el ambiente... ...para que... ...para transportarnos... ...a... ...a eso... ...a una ciudad... ...una plaza mayor... ...de la Lima del siglo XVIII... ...nos encontramos en la Alcazada... ...una localización... ...espectacular... ...aquí fue donde se rodó... ...Shanger O'Bat... ...una producción de Hollywood... ...que convirtió... ...esta fortaleza... ...y este palacio... ...en... ...una ciudad siria... ...del siglo XII... ...la época de los cruzados... ...además como curiosidad... ...fijaros que... ...el equipo de la película... ...se tropezó en la calle... ...con una... ...un traslado... ...de imágenes de Semana Santa... ...y quedaron tan asombrados... ...que lo grabaron... ...y lo incluyeron en la película... ...en ese pasado año... ...Málaga ha recibido más de 400 proyectos... ...de audiovisuales... ...tanto publicidad... ...como largometraje... ...como documentales... ...de millones de euros... ...que las productoras... ...han invertido en la ciudad... ...en... ...creación de empleo... ...alquiler de vehículos... ...alojamiento... ...hoteles... ...alquiler de equipo técnico... ...grúas... ...cámaras... ...casting... ...vestuario... ...atresos... ...finque... ...estamos hablando de un impacto grueso... ...muy importante... ...a lo que tendríamos que añadir... ...el impacto indirecto... ...que dejan las producciones... ...en la ciudad... ...o sea... ...su predicción turística... ...nos encontramos en Calle Larios... ...esta es una de las calles... ...más emblemáticas de la ciudad... ...y los espectadores de Cine en Cine... ...podrán reconocer aquí... ...el rodaje de un anuncio de Tómbola... ...el portal de vídeo online... ...esta calle se convirtió... ...en una gigantesca pista de baile... ...durante dos noches... ...más de mil extras participaron... ...en un baile... ...multitulinario... ...con estilo flasmo... ...realmente fue algo muy impresionante... ...pero no tanto como la interpretación... ...de La vida es una tómbola... ...de nuestra malagueña Marisol... ...la vida es una tómbola... ...tómbola... ...la vida es una tómbola... ...tómbola... ...tómbola... ...el malagueño es una persona... ...como saben muy abierta... ...que está acostumbrada... ...a que la ciudad recibe... ...multísimos extranjeros... ...y... ...los rodajes suceden... ...como algo... ...de la vida cotidiana de la ciudad... ...málaga Filofi... ...es la oficina de rodaje... ...del ayuntamiento de Málaga... ...funciona como una ventanilla única... ...o sea que nosotros... ...solucionamos... ...y gestionamos... ...todo lo que un productor... ...necesite... ...para que rodar en Málaga... ...sea una experiencia... ...fácil... ...rentable... ...y por aquí... ...finalizamos nuestro recorrido... ...en el paseo marítimo... ...aquí se han rodado películas... ...tan importantes... ...como... ...los hombres cremaban a las mujeres... ...por último... ...quiero mencionar... ...el rodaje... ...del camino de los ingleses... ...de Antonio Banderas... ...la gloria de quien mueve a todo el mundo... ...es... ...lo cura es un niño enfermo... ...y yo la amamanto con cuidado... ...ha llegado el tiempo de los asesinos... ...y nada más... ...yo solo quiero... ...invitaros... ...a que vengáis a Málaga... ...que consideréis... ...que esto es una ciudad de rodaje... ...y... ...como ha dicho Antonio Banderas... ...si el cine es luz... ...Málaga... ...es cine... ...tiempo ahora para nuestra cartelera... ...de cine a cine antecedida... ...por una magnífica noticia... ...el año 2012 se ha alzado... ...como el mejor año del cine español... ...tanto en público... ...como en taquilla... ...conocemos estos datos... ...y después... ...algunos de los estrenos... ...de esta semana... ...Movie 43... ...Insensibles... ...o la vuelta de Monstruos S.A... ...son nuestras apuestas... ...el cine español... ...no solo ha alcanzado... ...una madurez propia... ...de una industria internacional... ...sino que además... ...ha logrado ingresar... ...en el año 2012... ...un total de... ...106 millones de euros... ...lo que supone... ...una cuota de mercado... ...por recaudación... ...del 17,9%... ...la mayor... ...de los últimos... ...27 años... ...2012 se alza así... ...como el mejor año... ...del cine español... ...tanto en público... ...como en taquilla... ...aunque no así en rodajes... ...reducidos en un 20%... ...en los últimos dos años... ...los títulos... ...lo imposible... ...las aventuras... ...de Tadeo Jones... ...y Tengo ganas de ti... ...han superado... ...el millón de espectadores... ...sirviendo de motor... ...al resto de la cinematografía... ...en la obtención... ...de las cifras de recaudación... ...la de Juan Antonio Bayona... ...tras 11 semanas en cartel... ...ha recaudado... ...más de 40 millones... ...y medio de euros... ...y ha sido vista... ...por casi 5,8 millones de espectadores... ...se trata de la película española... ...que ha logrado más récords... ...como convertirse... ...en el mejor estreno... ...de la historia... ...de la taquilla española... ...con 1,35 millones de espectadores... ...en su primer fin de semana... ...y la más taquillera... ...de todos los tiempos... ...también las aventuras... ...de Tadeo Jones... ...se han mantenido... ...los primeros puestos... ...de la taquilla de España... ...tras 17 semanas... ...ha alcanzado... ...los 18 millones de euros... ...y ha sido vista... ...por 2 millones de espectadores... ...además... ...se trata de la primera película española... ...con estreno en China... ...donde ha sido lanzada... ...con más de 2.000 copias... ...Tengo ganas de ti... ...consiguió 12 millones de recaudación... ...y otros 2 millones de espectadores... ...las producciones andaluzas... ...también han contribuido... ...al éxito de la taquilla española... ...películas como Grupo 7... ...Los niños salvajes... ...cuando los muertos... ...o el mundo sumestro... ...estrenadas en el primer trimestre del año... ...fueron sonados éxitos... ...en la cartelera... ...igualmente... ...a partir de julio... ...llegaban... ...Carmina o Revienta... ...12 más 1... ...una comedia metafísica... ...o un mundo cuadrado... ...sumando a la mejor... ...recaudación española... ...de todos los tiempos... ...de los estrenos de cartelera... Esta semana, con una película que rememora la vida del maestro del suspense, el director de cine Alfred Hitchcock. La cinta que se titula como el aclamado cineasta cuenta el proceso de creación de psicosis. Está protagonizada por Anthony Hopkins, quien encarna al director, la actriz Helen Mirren, que hace de su mujer, y Scarlett Johansson, que se mete en la piel de la actriz Janet Leigh. Insensibles es el extremo español de la semana, una película protagonizada por Alex Plenemull. El responsable de la cinta es Juan Carlos Medina, que debuta en la dirección de largometrajes con esta historia, que también cuenta en su reparto con el actor andaluz Juan Diego. Se trata de una cinta de terror e intriga rodada en catalán, cuya historia se detona a raíz de un accidente de tráfico, y gira en torno a una enfermedad muy poco común, el síndrome de Nishida. ¿Qué crees que vas a encontrar ahí? ¡Ellos son blancos, vosotros negros, y esto no es hockey! Quiero pedirte una cosa. Quiero pedirte algo a ti, Ari. Sobre mí. Espera, ¿qué haces? Quiero que seas el primero. Movie 43 es una comedia coral compuesta de 14 cortometrajes que están conectados entre sí. La historia cuenta desde el fiasco de una cita de una joven pareja, hasta una parodia de los superhéroes más conocidos como Batman, Supergirl o La Mujer Maravilla. En el reparto hay actores de primera línea como Richard Gale, Gerard Butler, Uma Thurman, Naomi Watts, Kate Queensland o Hugh Jackman. Ahora lo entiendo. ¿Cuándo creía que no podía ser más guarro? ¡Bum! ¡Dos! ¡Rod, mi tierna flor embarrada! Hoy estás fabulosa. ¿Nuevo peinado? Venga, dime. ¿Te has cortado el pelo, verdad? Quiere que sea el peinado. ¿Te has hecho un lifting? ¡Buenos días, Julio! ¡Buenos días, Julio! ¿Cómo estamos, grandote? Cerramos el repaso a los estrenos de esta semana con un reestreno, el de la cinta de animación Monstruos S.A. llevado a cabo gracias a la unión de Pixar y Disney, que vuelve a la pantalla grande, esta vez en tres dimensiones. Gracias a esta innovación técnica, los espectadores podrán volver a disfrutar de la historia de estos particulares monstruos que viven asustando niños y la relación de dos de ellos con una niña muy especial que no se asusta. ¡Ahora es el momento del pánico! ¡No, no, no, no hay prueba! Las personas interesadas en aprender un oficio de cine tienen la oportunidad con este curso de la Universidad de Málaga. Si tienes un corto original de hasta tres minutos y medio, aún puedes participar en este festival de cortometrajes en Internet. La Universidad de Málaga organiza por primera vez este curso para estudiantes universitarios y público general. Una semana más, Granada acude a su cita con la producción audiovisual hecha en Andalucía. Continúa el programa de proyecciones de producciones andaluzas recientes en el CICUS de Sevilla una semana más. Segunda edición de este festival malagueño de cortos para aficionados y profesionales con un primer premio de 1.000 euros. La media vuelta es el último cortometraje del director andaluz Fernando Franco, profesor de montaje en Madrid. Hoy, recientemente hemos conocido su flamante nominación a los premios Goya por el montaje de la película Blancanieves de Pablo Berger, que ha acumulado nada más y nada menos que 18 nominaciones a los galardones de la academia. Pues bien, el cineasta repasa con nosotros cuáles son los éxitos obtenidos en sus anteriores trabajos y cuál es su futuro. Ya os avanzamos, que se introduce por primera vez en el largometraje. El corto en sí nace de la necesidad un poco de que quería hacer un corto convencional, entre comillas, interesante. Estaba a los dos personajes solos, quería robar una secuencia con lluvia, era otra cosa que tal. Y así poco a poco fui al momento de la historia. Son un personaje masculino y un personaje femenino, ya en una edad más o menos, entrados en años y tal, que se juntan. Y entonces el tema del amor está ahí flotando, pero no sé, no un amor tampoco demasiado romántico. También hay una cosa ahí como casi de necesidad visceral de dos personas que están solas, de encontrarse y de juntarse. Y bueno, es como ver cómo estos dos personajes, que cada uno está en una órbita mental diferente, se juntan y se juntan pero no están juntos, de alguna manera. Me gustaría tener un ratito, pero soy el ángel. ¿Tienes minutos? Sí. Los actores son Pedro Casablanca, que era un actor que me apetecía mucho trabajar y me interesaba mucho su físico. Luego Ana la Bordeta, que digamos la que lleva el peso un poco más de la interpretación, más de bla bla, ¿no? Lo hablar y tal, si tuviese que definir a los personajes de alguna manera, diría que el personaje de él es, bueno, solitario, diría que son los dos. También diría que los dos son marcianos. Él es un marciano, digamos, que está en Marte por cuestiones que tienen que ver con, seguramente con la salud, pero que solo sirve para hacer una especie de balance vital. Y el personaje de ella es una marciana también, digamos que ella va haciendo cosas como piensa que deben hacerse, de una manera un poco estasmódica, pero que no son las cosas, digamos, que uno espera que otra persona haga, ¿no? ¿Tienes algo que hacer? Puedo invitarte, tengo dinero suficiente. Generalmente no gasto nada. Yo desde que era pequeñito me quería dedicarme al cine, o sea, siempre me ha interesado desde que vi la primera peli en el cine y dije, ¿qué voy a hacerlo yo? Y bueno, me metí a estudiar cine, tuve mucha suerte de ir hilando una peli con otra como montador y cuando ya, digamos, consideré que había aprendido lo suficiente como a poder intentar hacer la primera cosa, ahí ya empecé a hacer en paralelo proyectos como director, cortos, pequeñitos, a la vez que estaba montando pelis. Cuando yo decidí estudiar cine no se podía hacer aquí, entonces me fui a estudiar en la ECCAM y ahí hice los tres años y ya empecé a trabajar, ¿no? Y luego hace cuatro años que soy el jefe de la especialidad de montaje en la ECCAM, donde yo mismo estudié, ¿no? Me dijo Luis que llegabas a las 12 y 20 y te quería ir a recoger y darte la sorpresa, pero no me ha dado tiempo. Así que bueno, da un toque cuando llegues a casa y oigas esto. Un besito guapa. Hay dos cortos que hice, que son los dos primeros de mi faceta de cortos más normales, que son mensajes de vos y tu amor. Que los dos, digo, la casualidad estupenda de que los dos ganaron en el festival del cine de Málaga, la Vindaga, el mejor corto de traste. Por eso arranco el rebaje de mi primer largometraje como director, que se titula La Espera. Y bueno, no entiendo que sea un camino solo de ida, ¿no? O sea, pasar del corto al largo. Simplemente es que, digamos que la historia que pretendo contar exige un formato con más desarrollo, con más duración. De la media vuelta, bueno, lo que espero es que acaba de empezar a caminar, digamos. Yo cuando termine un proyecto, dejo que arranque y empiezo con otra cosa, porque si no, digamos, pasa demasiado tiempo entre una cosa y la siguiente. Y bueno, lo que esperaba de él, sobre todo, que era aprender, lo he hecho ya. Entonces ya estoy sentido hecho. En el turno para la exhibición de vuestros cortometrajes, hoy vemos la propuesta del granadino Jesús Rabasco. Se titula Clown. La historia de un publicista con una vida algo rutinaria, que cuando cree que las cosas no pueden ir peor, resulta que empeoran. La obra obtuvo el premio RSVA, la creación audiovisual andaluza, en el certamen nacional Fernando Quiñones, en la pasada edición del año 2011. Mira, déjalo por ahí mismo, que ya lo coloco yo luego, ahí en la cocina. Venga, oye, pues nada, que mil gracias, ¿vale? Por el coche y sobre todo por tu tiempo, porque ya sé que estás hasta aquí de curro y sin embargo, mira, muchas gracias. Para ti ya sabes que siempre tengo tiempo. Esto que quería decirte que si esta noche te apetece que se le vamos a un sitio, que en mi casa además... ¿Qué sabes que pasa? Que es que precisamente hoy llega mi novio. Hace un montón que no nos vemos, y como hace un montón que no nos vemos, no entiendo. ¿Tu novio? Sí, mi novio. Anda, que yo no te había contado que tenía no... Ay, lo siento, pensé que sí que lo sabías. A ver, vamos a ver, que yo estoy súper agradecida por todo, por tu tiempo, por el coche, por los cuadros que me pusiste el otro día, por lo del inodoro, por el mes ese que tuviste tú que pagarme lo de la comunidad, ¿eh? Que todavía... por lo de la basura, todo, pero vamos, que para mí eres un amigo nada más, yo no sé si tú en tu cabeza... pero vamos, no. No, no, si no pasa nada, si en realidad... lo que pasa es que yo creía que aparte de que... No, pero amigos, lo vamos a seguir diciendo siempre, ¿eh? Venga. Sí, claro. Bueno, y aparte que somos vecinos, o sea, que cada vez que te necesite... Oye, ¿estás bien? Sí, sí, no es nada. Bueno, adiós, pues nada, gracias. ¿Qué imbéciles, tío? ¿Qué imbéciles, tío? Pedro, ¿dónde te metes? ¿Qué haces ahí? Sabes que el móvil de empresa no puede apagarse a ninguna hora, ni del día ni de la noche. Joder, estamos hasta arriba de trabajo, pero ¿cómo se te ocurre irte de la oficina? Llevaba seis días pegado a la pantalla, vine a ducharme y a descansar. ¿Estás loco? Loco no, reventado. Solo he dormido tres horas una semana. Además me he traído todo para trabajar aquí. ¿Sabes que el trabajo del perrito es para mañana a primerísima hora? Sí, la parte... ¡Entero! ¡El trabajo listo! Mañana estaré ahí. Mañana aquí con el trabajo del perrito completo. Y si no, no vuelvas nunca. ¿Entendido? Entendido. No, 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 no. Pedro. Pedro. No estarás durmiendo, ¿no? Ya sé que crees que has hecho historia con el título del anuncio del perrito. Pues te vas olvidando. Acabo de decidir que eso no vende. Lo vas a llamar el perrito faldero. 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 por sus quesos prevenir y detectar el Alzheimer risoterapia, paisajes, nutrición bailes saludables y famosos este sábado en Salud al Día en el carnaval de la crisis los cuartos serán lo primero esta tarde resumen de puertos del concurso del carnaval de Cádiz 2013, como siempre en Canal Sur UNIZABAR me molesta la garganta yo tomo Strepsils, su acción antiséptica calma la irritación primeros auxilios para irritaciones de garganta lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico la naturaleza, la gastronomía y el turismo se unen en torno a lo hongo uno de los recursos más valiosos de la Sierra Nevada almeriense en la alta montaña andaluza también se localizan numerosas especies de setas comestibles como las que hoy buscaremos en el entorno de Habla eso está vio siempre pero un tiempo a esta parte sobre todo gracias a las jornadas micológicas que se llaman hace en noviembre pues cada vez viene más gente y hay más necesidad de conocer este mundo aunque son de titularidad pública numerosos caminos rurales terminan ocupados de manera ilegal una práctica que algunos colectivos no dejan de denunciar la solución es muy sencilla después que se elabore como además están obligados por la ley un inventario de caminos la vida vuelve a los terrenos castigados por los incendios forestales lo comprobaremos en nuestra ruta de naturaleza que hoy nos lleva hasta el municipio malagueño de Ojen el uso de sensores y satélite ha revolucionado el seguimiento científico de la fauna silvestre en territorio remoto las cámaras de lanza asistieron al campeonato andaluz de galgo en campo y también buscaron el consejo de pescadores expertos para capturar grandes carpas este sábado en lances asistiremos a la decimosexta edición del campeonato de andalucía de galgos en campo y después iremos a buscar grandes carpas la lluvia ha sido este año la principal protagonista en las competiciones de galgos en campo con el terreno encharcado no se podía correr y los retrasos se iban acumulando bueno, sí, pero al final hemos tenido suerte y no ha retrasado durante ocho días nada más la copa andalucía pues también nos la ha retrasado un poco pero bueno, mira acabamos una semana después de lo previsto lo que es el provincial y hemos empezado con la copa andalucía es que hemos tenido la suerte o la mala suerte no sé cómo llamarlo de que pasamos de un año muy seco muy seco las liebras andaban mucho entonces habíamos escogido cuando estábamos probando los perros habíamos escogido perros más bien duros después cuando empezamos la competición la verdad que nos encontramos que empezó a llover, a llover, a llover y bueno ha influido algo yo no creo que haya influido de verdad porque lo mismo era el terreno blando para un gargo y para otro ¿para quién ha sido un año muy duro, muy duro, muy duro? para los jueces los jueces están en San Juan la vida muchas veces y desde aquí hombre, de este de este programa pues quiero agradecer a los jueces todo el esfuerzo que han hecho todo el sacrificio que han hecho han estado dispuestos miércoles, lunes, martes todos los días y gracias a los jueces que tenemos en Andalucía hemos podido sacar el campeonato para adelante cada galgo tiene unas características propias los hay con más o menos salida velocidad o resistencia pero para llegar a lo más alto ha de ser un animal muy completo con un poco de cada cualidad de salida es floja después una perra que trabajando la libre la trabaja con fuerza no le interesa mucho la liebre de tiro le interesa la liebre de pegada y que haya suerte en sus liebres al inicio de cada una de las pruebas y sin excepción el veterinario comprueba la identidad de los perros mediante la lectura del tatuaje y el microchip además le practica un reconocimiento físico para descartar cualquier lesión pues aquí ante todo y en contra de lo que muchos piensan se mira por el perro en primer lugar lo que hacemos es comprobar la identificación del galgo para ver que realmente es el animal que ha venido participando en las diferentes fases del campeonato y se hace una inspección veterinaria para descartar que el animal tenga alguna lesión o enfermedad que le impida la práctica deportiva y por lo tanto participar en la competición el orden de participación y los emparejamientos se han determinado en todas las fases por riguroso sorteo así como el lugar que cada galgo ocupará en la trailla quien porte el collar blanco irá a la derecha y el que lo lleve rojo a la izquierda teóricamente es igual pero para evitar susceptibilidades todo se sortera el director de la prueba toma debida nota y la primera carrera está a punto de comenzar 90 galgos representando a otras tantas sociedades galgueras han participado este año en el campeonato autonómico que alcanza ya la decimosexta edición y que ha pasado a llamarse Copa Laína en homenaje a la primera competición ajustada a un reglamento que se celebró en España ya por 1911 en el goto jerezano que lleva ese nombre las sociedades inscritas se repartieron en cuatro grupos según demarcaciones geográficas el 1 de Cádiz el 2 de Córdoba y el 3 y 4 de Sevilla siendo los ganadores de cada uno los que corrieron las semifinales previamente cada galgo participante había tenido que clasificarse dentro de su propio coto queremos decir con esto que para que un perro pueda llegar a la final ha tenido que ganar antes muchas eliminatorias y en cada una ha de vencer en dos carreras con lo que el solo hecho de llegar a una final ya supone de por sí que el galgo o la galga tiene cualidades para ganar las semifinales fueron ganadas por Feita del club La Venta El Palmar y Afrodita del club Patanegra El pasado 7 de enero en una jornada fría y soleada se celebró la final en el coto La Venta El Palmar a medio camino entre las localidades sevillanas de Ecija y Marchena como es perceptivo se llevó a cabo el reconocimiento veterinario que no arrojó ninguna sorpresa estando las dos galgas en perfectas condiciones para correr en este coto las liebres son fuertes y el espectáculo estaba garantizado Mucho esfuerzo de todo un año de preparación para jugárselo a tan solo dos carreras Mucho trabajo muchas palizas que se ha llevado este animal porque casi todas las eliminatorias he tenido que correr casi siempre de cuatro liebres para arriba cuatro, cinco, seis hasta siete un día y aquí está y a ver si tiene suerte y lo va haciendo como hasta ahora y le sale sus liebres que gana la mejor La perra ha corrido muy bien viene de correr fase previa y la perra está cortadísima y sigue queriendo las liebres y cada día va mejor muy buena tiene muy buena codicia y corre muy bien la verdad Sería rojo 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 Venta al palmar Collar blanco Pata negra Con el sorteo de los collares ya estaba todo dispuesto y los numerosos aficionados congregados se dirigieron hacia el corredero que estaba en inmejorables condiciones Además se podían divisar las carreras con toda claridad Apenas se llevaba media hora desde que se enganchó la trailla cuando saltó la primera liebre El cronometrador dejó suficiente tiempo para que tomase ventaja y evitar que la cogiesen antes de los 55 segundos que ha de durar como mínimo una carrera para que se considere válida Desde el inicio Feita la galga de Lebrija tomó la delantera y se mantendría así casi toda la carrera En algunos momentos parecía ceder terreno a favor de su adversaria sobre todo cuando la libre se acercó hacia el perdedero pero nunca llegó a ceder la primera posición Música La victoria era clara y así lo indicaron los tres jueces. La carrera ha sido una carrera cortita, de 1-0-4, pero muy clara, muy clara, porque el pañuelo rojo ha dominado las salidas, es el que ha parado Liebre, luego la Liebre se metía en la gavia y el pañuelo rojo siempre es el que entraba y la sacaba, dos por dos veces, cuando la Liebre quiso cambiar de perdero es cuando ya entraron y la mató. Ha sido una carrera corta, pero claramente dominada por el pañuelo rojo. Después del obligatorio tiempo de descanso, se volvió a traillar la collera a la 1-10 de la tarde y a los 20 minutos saltó la segunda Liebre. La salida fue un calcó de la primera, con Feita tomando ventaja desde los primeros metros, pero sin despegarse de su contrincante. La salida fue un calcó de la primera, con Feita tomando ventaja desde los primeros metros, tras un primer tercio de carrera dominada por la galga de Lebrija, Afrodita fue recortando y llegó a igualarla, haciendo pensar que incluso podía ganar, con lo que la final estaría empatada a puntos y sería necesaria una tercera libre. Ya habían transcurrido el tiempo mínimo y podía pasar cualquier cosa. Aunque fue ella quien atrapó la Liebre, no fue suficiente. Y los pañuelos de los jueces daban ganadora a Feita, cuyo propietario recibió de manos del presidente de la Federación Andaluza de Galgos, la copa que la acredita como nueva campeona de Andalucía. Los fríos y húmedos días de invierno no invitan a la pesca, menos aún a practicar en solitario una modalidad como el Carp Fishing, en la que son muchas las horas de inactividad y paciente espera junto a las cañas. Pero puede ser lo más aconsejable cuando se desea capturar un ejemplar realmente grande. Vengo solo porque a la hora de estar pescando, si coges un puesto en concreto, por ejemplo este, es la entrada de una cola. Entonces el nivel del agua ha subido un poco. El fondo se ha quedado con muchas matillas sumergidas, pastos verdes, y a las carpas eso le gusta muchísimo. Luego, lo que estás solo, te da de que lo poquillo que eches, la que entre, te va a entrar a ti. Sí, si estamos varios pescando, el problema que tiene es que sí, te disfrutas mucho, hablas con uno, hablas con otro, pero las carpas, el ruido, los zapatazos, los chapotazos que pega uno en el agua a la hora de echar los cebos, pues todo eso ellas lo notan, y es más difícil que te entren los tamaños más grandes. Puede ser que algún día puedas cogerlas porque ellas tienen mucha, mucha hambre y por narices tienen que entrar a comer, pero a mí venir a pescar solo es casi lo mejor. La forma de tirar que tienen las carpas grandes es muy diferente de cómo la hacen las pequeñas. Esta tiene que ser muy grande, porque es que se ha llevado 30 o 40 metros de hilo. Estas son las que más le temo yo, porque es que las que nunca decían y pesan es porque son grandes. Cuando son más chicas, son más paleonas. Pero esto cuando ya notas un peso muerto, tiene la pinta de ser un buen bicharraco. Por eso muchas gracias digo yo a la gente, vamos a ver, asesoraros bien a la hora de comprar, no compréis cualquier cosa, según también el tipo de pantano a la que vayáis a pescar. Si vais a buscar peces muy grandes, que os asesoren bien los de las tiendas. No compréis cualquier cosa, porque es que una carpa cuando brinca más de 15 kilos, el carrete sufre, la caña sufre. Y es bueno comprar algo con mayor calidad a la hora de venir a sacar peces de estos. Porque cualquier carpa de estas te arranca una bobina de cuajo. Bueno, no es tan grande, pero bueno, me gusta. A ver, pues esto es difícil, pues esto aquí te mata. Pero es que ya lo tengo, o hasta que lo he cansado. Ya es mío. Este es el principal inconveniente de pescar en solitario, la falta de ayuda. Con rapidez hay que liberar esta buena carpa para comenzar la pelea con la que ha picado en la otra caña. Si no se ha enredado, ya con alguna rama. Bueno, como choquedillo por ahí. Eh, espérate. Venga, ahí está. Muy bonito. Bueno, vamos al agua. Vamos, que tengo que sacar la otra. Báta la comida, que voy a ver si saco tu compañera que me está tirando. Vamos a ver. Ya estamos aquí. Vamos a ver por dónde andas. Se ha enredado y bien. Bueno, vamos a ver suerte. Y conseguimos su tal. Desde la caña al hilo, todo el material debe estar pensado para resistir a piezas de gran peso. He metido un sedal de 0,40. Porque aquí las carpas son muy grandes. Lo he metido en color camuflaje. Porque esta zona, hay mucha alga. Mucha hierba. Entonces, intento que se camufle con el fondo. Y por lo que estoy viendo, he atinado. Esta cabecera meano. Vaya, si es buena. Se ha enredado bastante, pero ha salido. Venga, ya la tengo aquí. Vamos por ella. Vamos con ella. Vamos si no se escapara. De ahí, qué bicharraco, hijo. Vamos. Dentro. Bueno, ahora... Vaya bicho. Vaya bicho. Vaya animalete. Esta carpa es bastante más grande que la primera. Una pieza así merece la pena pesarla. Vaya bicharraco. Y vamos a ver lo que pesa. Ahora se le dé cuenta unos 300, 400 gramos. Tenemos 20 kilos y medio. Pues será sobre unos 20, 200 por ahí. 20 kilos. Pues ha pesado 20 kilos y medio. Pero bueno, le vamos a descontar lo que pesa la moqueta mojada. Suele pesar sobre unos 200, 300, 400 gramos. Le vamos a quitar 400. Ha pesado 20 y medio. Pues me imagino que pesará sobre 20, 100, 20 kilos. Que no está nada mal. Bueno, con piensa, venía a pescar solo. Porque entra en tamaño de carpa bastante más grande. Está el puesto más tranquilo. Bueno, vamos con ella al agua. A ver si avisa a su abuela. Vamos, como pesa. Ahora, amiga. Ahí, despacito. Mirarí que bicho, hijo. Lanzadas y colocadas las cañas en sus soportes, hay que ajustar el freno de cada carrete. Una operación que tiene gran importancia. Vamos a coger y le vamos a poner la bobina un pelín apretada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo coja, le meta el pipe run al carrete, la carpa cuando me pique se va a llevar el hilo muy rápido. Cuando yo coja la caña, gire la maneta, salta el embrague, lo que va a hacer es que el hilo va a quedar duro. Entonces, a la hora de clavar el pez, va a ser más efectivo. Siempre importante, la elección de los boilies es crucial en los meses de poca actividad de las carpas. El lugar en el que se está pescando determina, en gran medida, esa decisión. Estoy pescando con esta bola de maíz crujiente. Lo bueno que tiene es que cuando yo la lanzo, ¿qué pasa? Que cuando baja al fondo y lleva un ratillo en el agua, lleva unas partículas de maíz que solas se van desprendiendo de la bola. Y no hace falta llegar a cebar porque es que se ceba sola. Muchas veces nos creemos que las grandes, al tener muchos kilos, nos van a tirar un fenómeno que necesitamos un tiempo exagerado. No, no, es al contrario. Contra más grande sean, mejor. Lo único que vamos a notar es un peso en la otra parte de la línea. Vamos, esto. ¡Jue! Ahora se está espabilando otra vez, ya que la tengo en la orilla. ¡Jue, esto! Yo creo que es más grande que la que se ha acabado antes. Mirad. La otra ha sido un pelín más luchadora que esta. Pero esta no se está quedando atrás. Aunque se utiliza un equipo de gran calidad y resistencia, hay que tener mucha paciencia a la hora de sacar estos grandes peces. Esta yo creo que es un pelín más grande que la que se ha acabado antes. Hay que armarse de paciencia, porque un muestro de estos no es bueno acelerarse. Los últimos metros son, por regla general, los más críticos. Pues al ver la orilla o la sacadera, la carpa puede, con un potente coletazo, partir el sedal o soltarse, perdiendo la que podría ser la captura de nuestra vida. Ha dejado machacado, ¿eh? ¡Vamos adentro, amigo! Mira ahí. Ya no se escapa. Con esta no puedo. Quítale el anzuelo. Yo creo que he batido mi racco. Vaya carpa. Bueno. Vamos a ver si hemos batido nuestro racco. Taparía la cara. A ver si nos salga y se haga daño. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver. Una, dos, y... ¡Uuuh! ¡Veinticuatro kilos! ¡Veinticuatro kilos y medio! Bueno, si le descontamos lo que pesa la moqueta, veinticuatro kilos. ¡Olé! Bueno, vámonos. Mire ahí. No puedo. No puedo. ¡Oh! 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 Ahí está. No puedo más. Merece la pena venir a pescar carpas grandes. Pican pocas, pero las que pican, daos cuenta lo que pica. ¡Qué bicharraco! ¡Oh! Bueno. Me gusta sortarlas con la moqueta, porque así las aparto de la orilla. Y ya le evito de que sufra más. Como las anteriores, esta magnífica carpa vuelve de nuevo al embalse. Con ello finaliza una magnífica mañana de carp fishing. Nosotros continuamos hablando de medio ambiente en espacio protegido. Las setas siempre han ocupado un lugar importante en espacio protegido. Hoy las vamos a buscar en la alta montaña del Oriente Andaluz, cerca de Habla. El turismo micológico comienza a manifestarse como uno de los principales recursos de la Sierra Nevada almeriense. Eso está habido siempre, pero un tiempo a esta parte, sobre todo, gracias a las jornadas micológicas que suelen hacer en noviembre, pues cada vez viene más gente y hay más necesidad de conocer este mundo. Una parte importante de la extensa red de caminos públicos que salpican el campo andaluz se encuentra ocupada de manera ilegal. La solución es muy sencilla, pues que se elabore, como además están obligados por la ley, un inventario de caminos. Nuestra ruta de naturaleza nos llevará hasta el municipio de Ojén, en Málaga, cuyo entorno ha sido castigado por los incendios forestales. La tecnología más avanzada se usa para seguir las evoluciones de numerosas especies protegidas en cualquier lugar del planeta. Las setas cumplen funciones esenciales en el monte mediterráneo y también son uno de sus recursos económicos más valiosos. Lo vamos a comprobar en nuestro mirador. Nos ubicamos ahora en una de las puertas de entrada a la Alpujarra almeriense, al sur de la Sierra de los Filabres, y más concretamente en la zona oriental del espacio natural de Sierra Nevada. Una tierra de contrastes, equidistante en líneas rectas imaginarias, del desierto de tabernas, las blancas cumbres nevadenses y el mar, donde la diversidad paisajística y el patrimonio ecológico casi se dejan paladear en los frutos micológicos que proporciona la naturaleza. Setas y hongos juegan un papel trascendental en los ecosistemas. Son además un síntoma del buen estado de salud de nuestro bosque. Y utilizadas de una forma racional, se convierten en una fuente de desarrollo rural también aquí, en Sierra Nevada. Somos conscientes de que ya ha pasado el otoño, época típica por antonomasia, en la que como hongos, los buscadores de setas brotan en el medio natural. Pero es que aquí, en Habla, y especialmente en los terrenos que se encuentran inmersos en el Parque Natural de Sierra Nevada, la temporada micológica se prolonga durante el invierno e incluso alcanza la estación primaveral. Por eso, agentes de medio ambiente y guardas forestales del espacio natural protegido, nos cejan a lo largo de todo el año en su empeño de divulgar y educar a los visitantes en las buenas prácticas de recolección. Pues la forma de recolecerla primero que tener es un cuchillo y entonces cortarla siempre bien pegada arriba a lo que es la sombrilla. Para lo que se quede ahí, estar acenerando para que otro año siga habiendo setas. Si nos la llevamos, la cortamos el tronco, eso está perdiendo. Hongos y setas necesitan para su desarrollo condiciones que unan temperaturas frías con elevadas precipitaciones. Estadísticamente, serán más abundantes en suelos como estos del pinar cercano al área recreativa del Cerval, donde las capas de materia orgánica y por tanto de nutrientes presentan considerable grosor. Ramas picadas, que cuando se hace el tratamiento cervícola, pues todo esto se pica con las máquinas. Entonces, mira, como salen aquí mucho, el rebollón. No transcurre ni una hora y el volumen de nuestra recolección, protagonizada en gran medida por el níscalo, más profuso bajo pinos de las especies pinaster y laricio, aumenta considerablemente. Enseguida queda patente la gran variedad de especies y su sencilla localización, a pesar de que nosotros venimos acompañados de expertos conocedores de estos montes. Nosotros el error que vemos más grave de esto es cortarlos con llevar una azada o llevar un arco para arrancar el monte. Entonces eso es lo peor que vemos y eso es lo que nosotros intentamos concienciar a la gente, de que ellos hagan las cosas para que no rompan el monte. ¿Por qué? Porque están quitando el nacimiento para otro año. Tradicionalmente, en la comarca, el aprovechamiento de los recursos micológicos de Sierra Nevada se centraba en cuatro especies, níscalo, champiñón, seta de cardo y de álamo. Una costumbre que ha experimentado un impulso en los últimos ocho años y una expansión. Ahora últimamente se está empezando a usar más y la gente empieza a reconocer la macolopiota y el peazú, y empieza a dar un poco más de uso en la cocina, empieza a dar ese valor que tiene. Prueba del interés y la demanda creciente que han despertado las setas es la creación de este punto de información micológica de Habla, inaugurado en 2007 y que depende de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Un lugar de encuentro no solo para expertos micólogos, sino también para quienes deseen iniciarse en esta práctica. Eso está habido siempre, pero de un tiempo a esta parte, sobre todo gracias a las jornadas micológicas que se van a hacer en noviembre, pues cada vez viene más gente y hay más necesidad de conocer este mundo. Y un poco esto se ha convertido en eso, más que en un punto de encuentro de aficionado a la micología, sino más a esa gente que quiere adentrarse en el mundo de la seta y quiere conocer las variedades que hay, sobre todo en esta zona, y un poco saber un poco de seta. El pasado mes de noviembre se celebraron las octavas Jornadas Micológicas de Habla, un evento que pretende fomentar la actividad económica de este entorno con una propuesta de turismo medioambiental. El pueblo, vamos, se abarota de gente, los bares están hasta arriba, y bueno, incluso, bueno, este año han sido 150 inscripciones que se han completado en menos de dos horas, y cada año viene más gente, quiere venir más gente. La mejor manera, creo yo, que para darle ese valor gastronómico a la seta es ofrecerla en los bares, en los restaurantes de la zona. Cada participante en la ruta de la micotapa de Habla dispone de este pasaporte que sellan los establecimientos de restauración. Los platos de Gustavo reciben una valoración de los clientes en función de la que se elige la mejor tapa con setas. Negocios con solera, como la centenaria posada del Tío Peroles, se han alzado ya con la distinción al preparado gastronómico más apreciado. Hemos hecho croquetas con setas, hemos hecho unos rollitos de bacon con setas, hemos hecho un canelón de cecina con boletus y foie, hemos hecho una bomba de patatas y setas, hemos hecho setas a la brasa, setas a la plancha. Con recursos imaginativos como este, la gastronomía, la naturaleza y el turismo contribuyen a dinamizar la economía local. Es un aliciente porque, bueno, ya que la gente, además de venir, ver lo que hay en el monte y hacer sus excursiones, luego puede degustar la seta y la verdad es que no ha beneficiado tanto a los visitantes porque la han podido probar como a los establecimientos de la zona. La posada del Tío Peroles funciona como punto de información de compromisos internacionales como la Carta Europea de Turismo Sostenible. Su labor ayuda en la promoción del pueblo y pretende romper la temporalidad del turismo invernal de esquí y nieve repartiéndolo a lo largo de todo el año. Es muy importante el papel que están desarrollando todos los empresarios que se encuentran adheridos a la Carta Europea de Turismo Sostenible, bien como punto de información o bien como empresa acreditada. ¿Por qué? Porque ejercen una labor de concienciación y sensibilización al turista que busca algo más que visitar los lugares, sino también enriquecerse con las valores naturales, culturales. Si no ha satisfecho este otoño suficientemente su afán de buscador micológico, aún queda tiempo para hacerlo en habla, donde la naturaleza entra por el ojo, deleita el espíritu y alimenta el cuerpo. Cada vez resulta más difícil internarse en algunas zonas rurales, incluso cuando los caminos no son de propiedad privada. El cierre ilegal de algunas de estas vías de comunicación ocupará hoy el reportaje central de nuestra revista de medio ambiente. Aunque son de titularidad pública, numerosos caminos rurales terminan ocupados de manera ilegal, una práctica que algunos colectivos no dejan de denunciar. La solución es muy sencilla. Después que se elabore, como además están obligados por la ley, un inventario de caminos. La vida vuelve a los terrenos castigados por los incendios forestales. Lo comprobaremos en nuestra ruta de naturaleza, que hoy nos lleva hasta el municipio malagueño de Ojen. El uso de sensores y satélite ha revolucionado el seguimiento científico de la fauna silvestre en territorio remoto. El prólogo a nuestra revista de medio ambiente siempre lo componemos con una serie de imágenes que hoy nos servirán para recordar el reportaje que dedicamos a los sistemas económicos alternativos. ¡Gracias! 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 En las que los especialistas analizan relacionados con el declive de esta especie está el cambio climático ya que el calentamiento del agua hace que sean más escasos algunos tipos de peces muy importantes en la dieta de estos mamíferos. Nuestros campos están surcados por miles de kilómetros de caminos públicos y, sin embargo, no siempre podemos disfrutar de la naturaleza transitando por estas vías que son de todo. Andalucía cuenta con alrededor de 40.000 kilómetros de caminos públicos, incluidas las vías pecuarias, las veredas o los caminos comunales. Es una longitud suficiente para darle la vuelta al mundo pisando la línea del Ecuador. Pero esa es la teoría y la legalidad. La realidad es que son muchos los senderos públicos que han sido asumidos como privados por los propietarios de las fincas por las que transitan. Precisamente por la frecuencia con la que esta situación se repite en la Sierra de Córdoba nació la plataforma a desalambrar. En sus 10 años largos de vida ha recuperado muchos de estos caminos, pero su labor no ha finalizado. Estamos en el cortijo de la guarda entera con miembros de la plataforma a desalambrar. Con ellos vamos a saber cómo es ahora mismo el estado de los caminos de la Sierra de Córdoba. Para conocer el terreno, los mapas siguen siendo una buena opción. Manolo Trujillo, el presidente de la plataforma, ha traído uno actual y otro que el Instituto Geográfico Nacional elaboró en 1872. En el siglo XIX tenemos aquí que se conocía perfectamente cuáles eran los caminos públicos, se recorrían habitualmente por la gente y no había problema de que nadie se le ocurría cerrarlo. Y sin embargo ahora, aparte de que está llena de urbanizaciones y de parcelaciones y que cada vez tenemos menos sierra virgen, pues además los propietarios de las fincas se dedican a cerrar todos los caminos. Un siglo y pico después, algunos de los caminos que aparecen con claridad en este mapa ya casi ni se sabe por dónde van. Además es curioso cómo en el año 1884 el ayuntamiento hace un inventario de caminos públicos y un inventario de fuentes, es decir, en el siglo XIX. Y sin embargo, desde entonces ningún otro ayuntamiento ha vuelto a actualizar ese inventario de caminos. Por aquí empiezan las reivindicaciones de a desalambrar, que van más allá de la apertura de senderos concretos. La solución es muy sencilla, pues que se elabore, como además están obligados por la ley, un inventario de caminos y que el ayuntamiento sepa perfectamente cuáles son los caminos públicos y que estén abiertos. No pedimos más que más que se cumpla la ley. Como en a desalambrar lo que les gusta es andar por los caminos, planificamos nuestro primer paseo. Comienza a escasos metros de nuestra ubicación. Aquí nace un camino que unía esta zona, la zona del Bejarano, con Córdoba. Entonces, este camino ha estado cerrado muchos años, pero bueno, finalmente hemos conseguido llegar a un acuerdo con el propietario y lo ha dejado abierto. Sin embargo, más adelante volvemos a tener problemas porque volvemos a entrar en una finca, que es la finca de Piquín, que tiene cerrado el camino. Estamos en el camino de Sandua, que debe su nombre a este hermitorio. Una breve caminata nos lleva hasta un punto que se ha convertido casi en parte de la historia de la plataforma. Este camino estaba cortado antes incluso de la existencia de la plataforma y desde entonces pues lo hemos tomado casi casi como un rito anual y todos los años hemos venido, nos lo encontramos cerrado, lo abriamos, incluso a veces nos hemos encontrado con el dueño y el hombre decía que no había sido quien lo cortaba, pero nosotros lo abriamos. Y ahora pues ya por fin nos lo encontramos abierto por el que podemos tranquilamente transitar. Claro, que la felicidad no es completa. Este camino lleva, bueno, a las ermitas llega, pero al final vuelve a estar cortado en el cortijo Piquín. Mientras volvemos al cortijo charlamos con Bartolomé Olivares, un histórico de la plataforma, que nació en 2001 y que agrupa a personas de diversas procedencias. Son ya 10 años largos de acciones reivindicativas. Las primeras marchas eran bastante conflictivas, aparecía la Guardia Civil, normalmente hacían muchas veces retraerse a gente que participara y bueno, a lo largo de la evolución de la plataforma se ha constituido ya más como una asociación, sigue habiendo gente, pertenece a grupos, pero realmente la función ya es más de asociación y más de un trabajo más constante. Lo bueno de las grabaciones es que se quedan en el archivo y permiten documentar lo que se dice. Es lo que sucede con este vídeo de 2007. En el camino de San Jerónimo, Espacio Protegido acompañó una marcha que se tocó con un camino cortado de manera ilegal. Los trabajadores de la cinta lo explicaron a su modo. De nuevo en el cortijo, Bartolomé explica que las marchas ya son mucho más tranquilas que antaño y mucho más numerosas. Que el respaldo ciudadano sea multiplicado no es una opinión interesada. Una buena demostración llegó el pasado 28 de octubre, cuando la plataforma celebró el Día de los Caminos Públicos de Córdoba. En esa fecha, a desalambrar reunió alrededor de mil personas en defensa de sus objetivos. Bartolomé recuerda también el proyecto que realizó para el Ayuntamiento de Córdoba para poner en valor cinco itinerarios de la sierra más cercana a la capital. Un atractivo turístico poco explotado. Otro motivo de queja. Un ayuntamiento que fundamentalmente tendría que poner en valor esos recursos patrimoniales e históricos, pues no se preocupe de eso, entre otras cosas, porque no quieren implicarse en conflictos y en litigios con los propietarios. De manera que Córdoba, una ciudad de tremendo interés patrimonial, desaprovecha en buena medida su riqueza natural. Y claro, las comparaciones pueden resultar odiosas. De hecho, te vas a pueblos como Ronda, estamos hablando que es un pueblo, y la sierra está mucho más integrada en lo que es el atractivo turístico. Hay muchos turistas que van a Ronda no solamente a ver el espacio urbano, sino a disfrutar del espacio rural. Y hay una promoción, en este caso turística, de turismo rural, por ejemplo, que aquí en Córdoba tampoco hay una oferta turística claramente de turismo rural. En los pueblos sí, pero en lo que es el núcleo urbano no. Antes de irnos por las ramas, es hora de volver a los caminos. Terminaremos la cañada de Red Soriana y nos encontraremos con este camino, que es el camino de Villa Alicia. Estamos en el camino de Villa Alicia, a un paso de la barriada cordobesa de Cerro Muriano. El camino de Villa Alicia forma parte de un sendero mucho más amplio, el GR48, que atraviesa toda Sierra Morena. Pasearemos por el tramo que une tras sierra con Cerro Muriano. El camino está señalizado, pero no vale de mucho. Es un camino público, municipal, que debería estar abierto, y sin embargo el propietario se ha dedicado a llenarlo todo de alambres de espinos, ha hecho zanjas, ha destrozado totalmente el camino, y lo tiene totalmente cerrado. Varias veces se ha abierto, pero el propietario vuelve a cerrarlo. El ayuntamiento prometió que iba a estudiarlo y a recuperarlo, pero sin embargo en tres años seguimos esperando que lo haga. En la Asociación para el Desarrollo Integral del Territorio de Sierra Morena también son expertos a la fuerza en el mismo problema. En el sendero de Sierra Morena, el GR48, hemos encontrado multitud de problemas a la hora de señalizar caminos públicos, ya que todo su trazado transita por caminos públicos. Por ejemplo, no hemos dejado pueblos dentro de nuestra comarca sin poder unir en el sendero debido a que no ha sido posible conectarlos, por encontrarnos problemas con propietarios en fincas que son... en caminos que son públicos. ¿Esto no es la excepción? No, esa es la tónica general en Sierra Morena. De vuelta a la guarda entera, planificamos nuestra última salida. Finalmente iremos al barrio Naranjo, donde hay un camino que siempre ha estado abierto, que es el camino de Maimón, un camino también muy antiguo, que servía para ir a una fuente pública, que es la fuente de La Palomera, y que hay un plan urbanístico ahora mismo que pretende cerrar el camino. Los vecinos del barrio están protestando para que no se cierre el camino. Estamos en el camino público de La Palomera, que sale del mismo casco urbano de la capital cordobesa. El camino lo utilizan habitualmente numerosos vecinos del barrio para pasear y montar en bicicleta. Por aquí salía del barrio del Naranjo un camino que iba a la fuente de La Palomera, un camino que tradicionalmente se ha recorrido. Estuvieron a punto de cortarlo, la movilización de los vecinos y de la plataforma lo consiguió, y estamos en fin preocupados porque pensamos que a poco que nos descuidemos lo pueden cortar. Avanzamos para conocer el camino. El paisaje, muy intervenido, ratifica la cercanía de la presencia del hombre. Es lógico, son muchos años utilizando esta senda. A este punto puede accederse desde otros lugares de la ciudad. Bueno, por el punto donde estamos ahora mismo ubicados, el punto de confluencia no solamente a los dos ramales de la ruta, uno que viene desde la barriada de Fátima y el otro de la barriada de Naranjo, sino también el punto de confluencia de las distintas causas que dan nombre a la ruta. El de mayor entidad, que sería el tren en el que nos encontramos, que es el Arroyo Pegroche y el Arroyo La Palomera y el Arroyo Santo Domingo. En cierta forma, a desalambrar se ha embarcado en un trabajo sin final. Lo saben, pero no se desaniman. Cada pequeño logro es combustible para su ingente tarea. Pues no tiene mala pinta este tramo, ¿no? ¿Pero para venir por gusto o para grabar otro día? No, por gusto. Bueno, que ahora nos dejamos. Alrededor de un centenar de insectos amenazan el patrimonio histórico-artístico. Deporadores de madera o papel atacan igualmente lienzo o tapices, anidan en el interior de la piedra o son capaces de perforar metales como el plomo o el cobre. Su proliferación depende en gran medida de las condiciones meteorológicas y, en particular, de la temperatura y el grado de humedad. Animales de mayor tamaño, como paloma o roedores, completan la lista de fauna potencialmente peligrosa para las obras de arte. El mundo vegetal contribuye a esta labor destructora por medio de líquene y hongo, entre otros organismos. También las raíces de árboles y arbustos que crecen en las proximidades de edificios o en sus mismas fachadas y tejados pueden actuar como auténticas excavadoras, llegando a desplazar, en alguna circunstancia, piedras de hasta 300 kilogramos de peso. Es el caso de la higuera, capaces de desarrollarse en los lugares más insospechados. Los animales y plantas que atacan a las obras de arte no son plagas nacidas con el progreso. La mayoría de estos organismos son viejos compañeros de viaje que durante siglos han vivido a expensas del hombre, su obra y desecho. Y tan antiguos como esta amenaza son los remedios para prevenirla o combatirla. Los restauradores cuentan hoy con un arsenal de sofisticados procedimientos, productos químicos específicos y tecnología para hacer frente al ataque de cualquier organismo vivo y así mantener a salvo nuestro patrimonio histórico-artístico. De todas maneras, conviene no olvidar que la principal amenaza para todo este legado continúa siendo el hombre, aunque su acción se manifieste a través de factores ambientales, como la contaminación atmosférica y la acústica. Puntualmente y de buena mañana, hemos acudido junto a estos otros 250 voluntarios a la llamada que ha realizado la plataforma por la restauración de Sierra Parda. El barrio Pinto Grupo lo integra en diferentes colectivos sociales, representantes de la administración local y ciudadanos de Ojen u otras localidades, de corta o más amplia edad. Equipado con azadas y calzado de montaña, se concentran en el parking de la depuradora. Cinco meses después de la peor catástrofe ambiental ocurrida en Andalucía desde hace décadas, venimos a participar en una actividad que combina el senderismo y el voluntariado ambiental. Se trata de la primera reforestación popular de la Sierra Parda de la Villa de Ojen. El objetivo de la jornada se centra en restituir con labores de plantación el paisaje en un área que fue de las más devastadas como consecuencia del incendio forestal que arrasó el verano pasado 8.226 hectáreas en la malagueña Costa del Sol. Este incendio, que se dio por extinguido el pasado 2 de septiembre, tuvo su origen en el término municipal de Coín. Desde allí, tres focos incontrolados consiguieron desplazarse a velocidades de hasta 13 kilómetros por hora. En tres días llegaron a Mijas, Marbella, Alaurín el Grande, Ojen y Monda. El fuego, causado por una quema ilegal de rastrojos, afectó gravemente zonas de altísimo valor ecológico y se cobró una vida humana. El trayecto aproximadamente es de una hora a una hora y cuarto. Vamos a ir primero por carretera y luego vamos a coger un sendero que sube hasta Pechonebral. Los niños no pueden hacer perfectamente. Es poco los niños que estén acostumbrados a andar. Y durante el recorrido, pues nos vamos a parar en algún momento y vamos a ir explicando algunas cosas. Nos ponemos en marcha y salimos de Ojen por el camino del cementerio. Tenemos que atravesar la zona de huertas que rodea el municipio y cruzar en algún momento el río Real, que baja hacia Marbella en busca del Mediterráneo. El monte Pechonebral se encuentra al este y forma parte de Sierra Parda, por donde llegó el fuego. Al oeste, el relieve contrasta en las elevaciones de Sierra Blanca. Igual que en Sierra Bermeja, el color rojizo de los terrenos de Sierra Parda se debe a la Peridotita, una roca magmática rica en hierro y surgida como consecuencia de los estiramientos de la corteza terrestre. Sierra Blanca, sin embargo, debe su nombre a la escasa vegetación presente en sus rocas grisáceas y es compartida por Ojen con Marbella, Istán y Monda. Estamos más o menos en la línea donde se quedó el frente de llamas del incendio. Recorremos el último tramo hormigonado de nuestro camino y enseguida comienza un sendero. Aunque el trazado se distingue bien, conviene transitar en fila de a uno por lo pedregoso del firme. Toda la agitación con capacidad de regenerar tras un incendio, la agitación mediterránea mejor adaptada está ya rebordando. Palmitos, saulagas, esparto o enebro le han sacado partido ya a las precipitaciones caídas el pasado otoño. A nuestro paso encontramos igualmente a cornoques y encinas con evidentes síntomas de regeneración posincendio. Pero el monte al que nos dirigimos, en el que crecían principalmente pinos de repoblación, ha ardido dos veces desde el año 2000. Se considera técnicamente como una zona muerta en la que es poco probable que los procesos naturales tengan éxito y por eso se puede empezar a repoblar. Esto es una zona apícola muy importante en la provincia, ahora mismo evidentemente las abejas no tienen donde estar germinando y para nosotros es fundamental que la reforestación se inicie cuanto antes. En lugar de pinos, las especies seleccionadas para esta plantación se encuentran entre las autóctonas del bosque mediterráneo, como acebuches, algarrobos, alcornoques, higueras, madroños, chopos o almeses. Vamos a recuperar el paisaje que vemos por las mañanas, que vemos por las tardes, que la gente que nos visita ve desde la carretera. En orografías tan accidentadas como las elevaciones que cobijan la Costa del Sol, la superficie verde de bosques de alcornoques, encinas, pinos u otras coberturas vegetales propias del monte mediterráneo, juega un papel vital en la lucha contra la erosión y la pérdida de suelos. Problemas ambientales muy a tener en cuenta en climas como el nuestro, donde las precipitaciones adquieren frecuentemente carácter torrencial. Sí, después de las 3.800 y algo hectáreas que arrasó el incendio en las finales de agosto en Ojen, esta es una de las zonas donde, como se ve, no hay casi ninguna arboleda ni siquiera que se vea quemada, o sea que completamente fue arrasada por el incendio. Veis que a mi espalda está el término y el casco urbano del municipio de Ojen, y esta es la zona que se llama el monte o el pecho en Ebral. La Sociedad de Cazadores de Ojen, en colaboración con el Ayuntamiento, ha realizado con anterioridad plantaciones de herbáceas con el fin de estimular la aparición de pastos. La hierba servirá de alimento a los conejos que han decidido instalar hoy en estas construcciones somajanos, en cuyo interior se espera construyan madrigueras. Un azicate para que la biodiversidad de fauna recolonice esta zona yerma. Esto era un desierto negro todo, esto era un desierto negro, porque aquí no había nada, o sea, la vista está que no hay nada, ahora está creciendo un poquito de ayer, ahí está, pero en principio, pues nada, cuando ha llovido, la siembra que hemos hecho nosotros, pues entonces ha empezado a nacer, y hemos usado donde tenemos siembra, hemos usado conejos, pero esperamos que nos den más porque es muy poco lo que tenemos. Los efectivos plantabosques repartidos en tres áreas se afanan en los trabajos de cavar y plantar. Cerca de cada pequeño árbol se introducen también bellotas de chaparro autóctonas, que han sido recolectadas por la Sociedad de Cazadores de Ojen. Hay que hacer un agujero, ahora metemos la bellota y la enterramos. La mitad de los 250 participantes en esta actividad son vecinos del pueblo, pero el resto viene de fuera. El trabajo duro y voluntario que realizan estas cuadrillas de repobladores forestales se reconoce y agradece con un plato de paella. Me gustaría agradecer el sentimiento de solidaridad que hay desde toda Andalucía, porque han venido voluntarios plantabosques desde Almería, desde Córdoba, mucha gente desde Málaga, desde toda la provincia de Málaga, y especialmente también desde la Costa del Sol. La participación ciudadana y la colaboración desde el principio fue excelente. Prueba de ello fue que cuando se tuvieron las primeras noticias del incendio y se conoció el alcance de la gravedad del mismo, pues el pueblo se desalojó en menos de una hora. Y todo ello fue gracias a la colaboración conjunta del ayuntamiento, los vecinos, todas las patrullas nuestras que intervinieron, y gracias a eso no hubo que lamentar vidas humanas en esta localidad. El fuego acabó con todo lo que este monte era. Hizo tabla rasa para limpiar el lienzo sobre el que pintar el paisaje que verá Ojen cada mañana cuando despierte. Paradójicamente, las llamas le han dado también al ser humano una oportunidad para hacerlo más diverso, aprovechable y resistente. La crisis económica está causando en Grecia todo tipo de problemas, algunos de ellos relacionados con la salud ambiental. Muchas familias no pueden hacer frente este invierno a los gastos de electricidad o combustible para calefacciones, así es que se ha disparado el consumo de leña para calentar los hogares. Y por eso, a finales de diciembre, la autoridad de Helena ya midieron niveles inusuales de contaminación atmosférica en diferentes zonas del entorno de Atenas. Tenemos algunos resultados que demuestran como los niveles de contaminación están tres veces por encima del nivel que sería normal en esta época del año, no tres veces por encima del nivel natural. La combustión de madera ha incrementado los niveles de partícula en el aire y también ha contribuido a aumentar la presencia de monóxido de carbono y otros agentes químicos nocivos. Los negocios relacionados con la venta de madera y estufa adaptada a este combustible se han multiplicado por todo el país. Muchos vecinos han apagado sus radiadores y ahora están utilizando solo las estufas de leña para mantener el calor en sus hogares. La demanda de gasóleo para calefacción se ha reducido en un 80%, pero aún así no han disminuido los precios y son muchos los griegos que no pueden hacer frente a este gasto. Claro que me preocupa el riesgo que para la salud tienen los gases que se originan al quemar la madera, pero también es peligroso para la salud pasar frío en casa. El problema, según las autoridades griegas, seguirá agravándose a lo largo de todo el invierno. Las tecnologías más sofisticadas nos permiten seguir las evoluciones de numerosas especies silvestres, aunque se encuentren a miles de kilómetros de distancia. Durante los meses de invierno, las aves migradoras cruzan el desierto del Sahara para huir del frío europeo y establecerse en zonas más cálidas en el Sahel africano. Es el caso de esta rapaz, el alimoche. El alimoche es el más pequeño de los buitres que habitan Europa y España y es una rapaz muy llamativa porque tiene colores muy contrastados, blancos y negros. A pesar de que nuestro país acoge la mayor población de alimoche del mundo, la especie se encuentra catalogada como en peligro de extinción. Durante las últimas décadas el alimoche ha experimentado una gran regresión en toda Europa. Eso lo ha llevado a la extinción en muchos países y la realidad es que en el momento actual las únicas poblaciones grandes que quedan en el continente se encuentran en la península ibérica y en España en particular donde se encuentra aproximadamente el 90% de la población europea, sumando un total de unas 1.500 parejas aproximadamente. El trabajo conjunto de la administración y la ciencia tratan de mitigar el descenso de Jimplare en Andalucía. Actualmente hay 24 parejas de alimoche y bueno, ya digo que actualmente se mantiene con ligero descenso poco a poco cada año pero estamos trabajando muy activamente para conseguir que se incremente. Lo más novedoso que estamos haciendo en los últimos años que está haciendo en realidad la Consejería del Medio Ambiente con la asesoría científica nuestra desde la Estación Biológica de Doñana es colocar a los alimoches unos radioemisores que llevan incorporado un GPS con lo cual podemos conocer la posición del animal exactamente, prácticamente al minuto. Eso nos permite rastrear, por ejemplo, las vías migratorias que tienen los animales, saber en qué zona de África pasan el invierno y de ahí inferir qué clase de problemas pueden tener allá pero también, muy importante, nos permite seguir los movimientos de los animales en Andalucía y en otras áreas de España y poder detectar prácticamente en tiempo real por ejemplo la muerte de un animal y poder llegar y actuar de una manera muy eficaz. El avance de las tecnologías aplicado al seguimiento de fauna amenazada genera conocimientos que hace un tiempo eran impensables. Los puntos rojos y azules corresponden a los movimientos de dos ejemplares que han establecido su cuartel de verano en Cádiz. Ahora mismo, sin temor a ser exagerado, yo creo que la Estación Biológica de Doñana tiene las bases de datos y la información más y mejor sobre esta especie que existe en Europa. Los mayores peligros que amenazan a esta especie están provocados por la acción humana. Así, el principal problema siguen siendo los cebo envenenados. Uno de los grandes temas en los que estamos trabajando es la concienciación. Prácticamente se han hecho más de 2.000 visitas a particulares, a ganaderos, etcétera, para contarles la problemática que tenemos con el veneno, aparte de otras medidas que hacemos para evitar este tema que es lo que realmente está produciendo el mayor problema a la limoche. Existe una tradición, una mala tradición en el mundo rural de poner cebos envenenados para matar especies que son competidoras del hombre, especies que predan sobre el ganado o sobre especies cinegéticas, como zorros, como perros. Pero lo que ocurre es que los cadáveres que quedan en el campo de estos animales o de otros que ingieren los cebos envenenados, como pueden ser aves o roedores, son comidos por las aves carroñeras, la limoche en este caso, y las aves carroñeras mueren. Los tendidos eléctricos y los molinos de viento son otros de los tradicionales enemigos de la ave planeadora. Muchas de las infraestructuras humanas, incluyendo fundamentalmente aquellas relacionadas con el transporte y distribución de energía, como son los tendidos eléctricos, o la generación de energía renovable, muy deseable desde otro punto de vista, como son los parques eólicos, causan problemas insospechados originalmente en la conservación de especies, particularmente de aves de gran tamaño. Para evitar las colisiones, un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Fundación Migre ha desarrollado una herramienta que permite predecir dónde situar los molinos de viento para que no supongan un peligro para las aves. Introducimos en un túnel de viento una maqueta de la orografía, de una orografía real, donde ha instalado un parque eólico, lo que teníamos información desde hace bastantes años, y generamos las trayectorias previstas que iban a seguir las aves veleras, entre otras el alimoche, el buitre aeronado. Este tipo de aves lo que hace es que su vuelo tiene un elevado costo energético, así que tratan de volar siempre por los lugares donde menos costo energético tienen, es decir, las zonas donde el viento tiende a circular con mayor velocidad. El resultado es que sí. El método permite predecir con precisión para dónde van a circular las aves en una orografía determinada, y era también capaz de predecir, como consecuencia de ello, dónde se iban a acumular los puntos de mortalidad. La educación y la sensibilización de la sociedad se revelan como un factor clave para la conservación de nuestro entorno. Instituciones y organizaciones ecologistas cumplen un importantísimo papel a través de proyectos como el que ahora vamos a conocer, el viaje del alimoche. Trigo, Sahel y Vega son los protagonistas del proyecto. Un ingenioso sistema interactivo que busca acercarnos a esta emblemática especie. Gracias a las herramientas como ahora la web que hemos puesto en marcha, la gente puede conocer, interactuar, poner comentarios, dar información, incluso personas aficionadas a las aves, en el momento que saben dónde se encuentra también el alimoche en su viaje, pues puede ser al campo a intentar observarlo, y de esta manera, bueno, pues también ellos pueden enviar información a nosotros. Es una manera de que la gente realmente entienda la importancia que pueden tener especies como esta, a otro tipo de especies migrantes en relación con el medio ambiente y por qué es necesario conservar determinados espacios en la ruta, porque no tienen importancia solamente en el territorio, sino que tienen una importancia muy global. Pero para que estas propuestas científicas surtan efecto, todos los grupos sociales implicados deben estar informados y trabajar en conjunto. No se puede conservar en contra de la población rural o de determinados sectores de la población rural. Creemos que ese es el futuro, lo que estamos convencidos desde hace mucho tiempo que ese es el futuro, y yo creo que pronto, espero que sea así, veremos resultados positivos y espero que el alimoche y otras especies que se encuentran muy amenazadas, pues pueda remontar el vuelo, como solemos decir. Con este deseo nos quedamos esperando a que los alimoches vuelvan a casa una vez pasado el frío y que puedan disfrutar en nuestra tierra de un entorno limpio de amenazas. Esto ha sido de nuestra oferta de cine, naturaleza y medio ambiente. Volveremos a vernos como siempre aquí, en Espacio Protegido, en Canal Sur Televisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!